Estamos en un país donde lamentablemente no se genera la cantidad de empleo que se necesita. Una estadística moderada todavía hablaba de que se generarían 10.000 empleos por año para más o menos, o deberían generarse, mejor dicho, 10.000 empleos por año para más o menos ir creciente con la demanda. Lamentablemente eso no es el caso. En el último quinquenio que se ha podido generar 10.000 empleos, no es un país que traiga lamentablemente mucha inversión extranjera. Y bueno, todo esto genera una serie de aspectos a la macroeconomía que influyen en la microeconomía y que nos llevan a vivir situaciones de mucho estrés. Hay mucha gente que de verdad a esta hora de la mañana nos está viendo y no tiene un empleo. Lleva probablemente meses buscándolo. Ya se desesperó porque lo llevó a todas partes. Uno comienza pidiendo lo que quisiera trabajar y termina pidiendo cualquier cosa para poder ganarse la vida y no ha encontrado. Eso genera un nivel de estrés tremendo que afecta matrimonios, que afecta el hogar, que afecta el entorno. Y por eso queremos dedicar hoy lunes, que hablamos de empleo, a ponerle atención a cómo mejoramos esto, cómo enfrentamos una situación tan difícil. Y nos auxiliamos de una psicóloga que le tenemos muchísimo cariño, que es Adalia Cabezas, que nos acepta la recurrente visita acá. ¿Cómo está Adalia? Muy bien, gracias. Muy buenos días a todos los que nos ven en ese día. Bueno, dicho todo lo anterior, paso a las preguntas. ¿Cómo enfrentamos una situación tan difícil? Sí, realmente el desempleo, como tú hablabas, enfrentarme a una situación cuando me cortan o me cesan del trabajo, es como pasar un proceso de duelo. Entenderlo que es una de las situaciones, Federico, que más frustración puede traer, porque uno tiene compromisos económicos, familiares, y te ves ante a esa avalancha de emociones, de pensamientos, y ahora qué va a ser de mí, yo ya tengo 55 años y quién me va a contratar, o qué empresa, a dónde voy a ir, y empieza una serie de sentimientos y de pensamientos que ponen en duda tus capacidades. Y muchas de ellas irracionales, porque empiezan a dudar de tus capacidades, a dudar de que todo va, que ya no van a salir bien las cosas, qué es lo que está por venir, y claro, nos enfrentamos a una serie de situaciones como esa. Adalia, ¿y es un tema que me afecta únicamente a mí, o también me afecta a mi entorno y a mis roles? Claro. Dentro del hogar, dentro de la sociedad, como hijo, como padre, como hermano. Sí, nos va a afectar, y por eso es sumamente importante, una de las cosas es el apoyo familiar ante estas situaciones, hablarlo inmediatamente, no quedarnos con eso, lo voy a decir a mi familia hasta después, sino inmediatamente sabemos comentarlo para poder tener el apoyo, tener una normativa de, a pesar de las situaciones que estén por venir, nos vamos a mantener juntitos, y vamos a enfrentar esto juntos, el apoyo familiar se vuelve crucial, el apoyo de los amigos también, porque claro, son que nos, al vernos que no nos, que no estamos produciendo, o que no estamos llevando el sustento a mi familia, me voy a sentir frustrado, y en esa frustración puede venir un enojo, y con ese enojo después, con las personas para las que trabajo, o por las que trabajaba, ahora empiezo a tener más dificultad en las relaciones con ellos. ¿Qué tan común puede ser que una persona que está enfrentando la frustración de no encontrar un empleo, de haber sido cesada hace probablemente meses, y no, ya buscó y no encuentra, se convierta en problemas de familia, a nivel de pareja, se convierta probablemente en maltrato con los niños, se convierta probablemente en una persona más irascible, tal vez una persona con un carácter distinto, pero hoy está bastante temperamental, ¿qué tan común es esto, y qué le aconsejaría a usted, si lo han detectado, que eso le está pasando? Claro, mira, una de las cosas es entender que van a venir una serie de sentimientos, y una serie de emociones y de pensamientos, sin embargo nosotros siempre vamos a tener la facultad para poder cambiarlo, ¿verdad? Una de las cosas, y es crucial, y eso lo hablan las investigaciones, es la parte espiritual, apoyarnos fuertemente en el aspecto espiritual, porque esa ayuda ante esos eventos solo puede venir de alguien de arriba, ¿verdad? Entonces apoyarnos con nuestras redes espirituales, porque fíjate que solo la persona cuando pone una petición en su grupo, solo eso reduce la ansiedad impresionantemente, solo eso la gente hace que se vaya diferente. Dos, también una de las cosas que va a ayudar a sobrellevarlo de mejor manera es hacer un presupuesto, aún con esa limitante, bueno, tenemos que hacer con mayor razón un presupuesto económico, dos, actualizar, y ponerme a actualizar mi currículum, no, no sé, lo peor que puedo hacer es quedarme quieto, aunque ya probé, aunque ya toqué, actualicémoslo, activémonos en las redes profesionales, ¿verdad? para nuestros servicios, hagámosle saber que estamos abiertos a nuevas oportunidades y también a buscar o a contactar empresas que nos contraten. Y, Dalia, muchísimas gracias por esas recomendaciones. Gracias por compartir también su campo profesional con nosotros.